De las composiciones originales, aquí es el servidor de mi compa Lío, titulado Niña Hermosa y dice así Hola Niña Hermosa, quiero estar contigo, mirar tus bellos ojos y darte un besito Me tienes enamorado, siento que te necesito Hola Niña Hermosa, quiero estar contigo, mirar tus bellos ojos y darte un besito Me tienes enamorado, siento que te necesito Apenas hablamos hace dos, tres días, y haces que todo lo mire siempre con mucha alegría Entiéndonos ilusionado por ti, ¿quién lo haría? Eres como un ángel que cayó del cielo, tratar de enamorarte, si no estás me muero Eres más que una princesa, haré que pises el cielo Y haré que pises el cielo y todos lados chiquita Los del trono Déjame llevarte adentro del cuarto, nos vemos a la cara y que empiece el buen rato No te hace falta nada, me encantan todos tus rasgos No me importa si tú estás desmaquillada, la quitada o arreglada, me encanta esa linda cara Enamoras a cualquiera, tenés modo que hablas Tú ya sabes, yo soy solamente tuyo, no te cambiaré por nada en este mundo Me has robado el corazón y pienso yo robarme el tuyo Música Música Música